¡Suscríbete al canal! Marcos Riveros, otra vez la tiene Marcos Riveros, centrado, agresivo, atocha, refrescado el medio, mengochea. I won't let you bury it. Y sacó rápido, iba a cortar rápido también Alianza. Muy bien, en el fondo Alianza con Atoche. Marca Polo, sigue Bazán, aquí va Coco Bazán, Atoche, le cambia de lado Yosimar. Lo marca Trujillo, bien Atoche, toca Atoche para Montaño. Es la pasión del fútbol en todo momento con el app. Fútbol Movistar, ya la mueve Atoche, avanza Alianza, el toque de Atoche para Pando. Antes, Mimela, pidiendo la Rauri. Recoge pelota, Yosimar Atoche, mete el cambio Atoche para la Rauri. La marca muy de cerca por parte de Atoche, bajó la pelota, se viene en la San Martín, se la quitaron por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El centro para Gekyocián, resbaló Gekyocián el final del partido. Gekyocián se apoya en Atoche, Atoche para colarse, Atoche, 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 ¡golazo! Lo esperó bien ahí Melgar, pelota para Alba Racín, pide Landauri, Alba Racín, Landauri, metido Preciado, Landauri, centro, cuidado con Preciado, quería, rebote, ¡gol! ¡Golazo la tiene Irven Ávila, se mueve Núñez, se mueve Núñez, de cabeza Atoche, Alba Racín, otra pelea con Míguez, Yotun para sacarla, y la va a buscar blanco, Atoche de cabeza. ¿Te puedo apuntar algo? Dale, casi la cuota, Yotun, Aguirre a medias, Yotun que la toma, quedó corto el pase, y va ahora alianza con Atoche, Atoche, la marca de Cazulo pasó a otro Atoche, va Atoche, espera que es sin cristal, pero la perdió con Alba Racín, Atoche que la va a recoger, Atoche, Atoche salió con Landauri. Centro para blanco, la bajó blanco, pero también muy lejos los compañeros, Atoche, uno de los que tiene resto físico. Llegar confundido con uno de los centrales, mete la cabeza del arquero y después la tira fuerte a la tribuna. Atoche ganó tres pelotas, Atoche, y pasó Atoche, Atoche para tirar el centro, Atoche. Que ha sido lo mejorcito en Alianza hoy. De acuerdo, de acuerdo, tuvo que... Pasión y la triangulación por los lados. Leonard Pajoy, suéltala, Pajoy, busca Pajoy, Atoche, para el centro, Atoche, ahora Pando... Peña, va recuperando Alianza, Atoche, Atoche no para ser ahí, Atoche que prima, Atoche para pegarle, le queda acá. Peña también, Palacios, esta velocidad Palacios, abajo en la recuperación, Atoche. Buscando Palacios, buscando a San Martín, Palacios. Los dos que chocan, le va ganando Atoche, no hay falta, levante se dice. Lalo Uribe, controla Bacán, le va a quedar Atoche, lo busca señores Alianza. Aquí está Atoche, mete el taco, Atoche, levanta, tira con caño. Este es el espejo que has creado, eres algo hermoso, una contradicción, Quiero jugar el juego, quiero la fricción. Y yo voy a la muerte de mi Y yo voy a la muerte de mi Bury it No te lo dejas Bury it No te lo dejas No te lo dejas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!